en la pista lote número 47 17 machos de levante azotados por el verano el peso total es de 1560 kilos el promedio para cada uno de ellos es de 223 kilos procedentes de cimitarra la base para ellos es de 6.500 pesos fueron pesados a las 9 y 31 de la mañana lote número 47